El Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Antonio nuevamente nos sorprende con una nueva fecha de los músicos en movimiento. En esta ocasión tendrá la participación del poeta local Ramón Valenzuela, el conjunto local Semelengua La Traba y el grupo musical La Guacha. Este último a lo mejor por su nombre no es muy conocido, pero sí el tema principal de la teleserie de media tarde Esperanza, quienes serán los protagonistas de la séptima versión de los músicos en movimiento que se realizará este sábado a partir de las 21 horas en dependencias del Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Antonio. Vamos a tener la banda Semelengua La Traba, ellos hacen una fusión de blues, de rock, jazz, son muy conocidos, hay músicos muy destacados y también vamos a tener la presencia de Ramón Valenzuela en la poesía y también especialmente La Guacha. En esta nueva fecha el cuarteto liderado por Soledad del Río en voz, Juan Pablo Escares en guitarra, Alexis Bugueño en bajo y Rodrigo Mora en batería presentará el repertorio más fiestero de su debut Virgen editado por El Sello Azul. La directora del Departamento de Cultura, Jimena Cartagena, contó que esta banda se configura como una de las revelaciones de este año 2011 por su peculiar fusión de ritmos de salsa, folclor y cumbia que se han ganado un espacio en la música nacional, por lo que es todo un orgullo tener su presencia en esta edición de los músicos en movimiento en San Antonio. La Guacha también nos ofrece mucha diversidad de estilos, está el folclor, también está el jazz, está un poco de música mexicana con una mezcla de salsa, de cumbia, de ska. Junto con la presentación de La Guacha participarán previamente la banda de rock, funk, jazz y blues, semelengua la traba y poesía del sanantonino Ramón Valenzuela. Es una de las tantas representaciones locales que en cada fecha de los músicos en movimiento participan demostrando que en la comuna existen muchos talentos locales que buscan reencontrar a los coterráneos con los diferentes tipos de artes y cultura. La invitación es para que este sábado a las 21 horas pueda participar de este ciclo que realmente es un privilegio porque todo es de primera calidad. Acá tenemos muchos artistas que están trabajando en relación a la escenografía, al concepto que vamos a proponer. Una actividad totalmente gratuita que Jimena Cartagena espera como en cada jornada la participación de la comunidad que puede ir a buscar las entradas al Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Antonio vía Facebook a músicos en movimiento para contactarlos por la red social para luego asistir sin ningún problema a la séptima edición de este 2011 de esta fiesta de la cultura local y nacional. La entrada es liberada pero la gente siempre viene a buscar invitación al Departamento de Cultura, por las redes de Facebook, por distintas vías la gente puede acceder a esta invitación. Invitación abierta a la comunidad para participar de esta cita cultural este sábado desde las 21 horas en la séptima y penúltima edición de este 2011 de Los Músicos en Movimiento.